Hola, 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 ya inicié directo, me escuchan, me escuchan gente Echo Se me escucha pero es eco Ok, hola, bienvenidos a todos ¿Cómo están? Ya empecé, sí, 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 ya inicié Ya se me ve, se me escucha bien por si acaso Se escucha bien Hola, Yoshi, hola, estar, uno en el chat, si se escucha bien el directo Ya, ya, ok, ok Sí, se escucha bien Ya, gracias, gracias, ahora vamos a hacer una prueba de delay para ver qué tanto delay hay en el directo Ok, esperen Ya, todos escriban fresa, pongan fresa, 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 fresa Escriban fresa Fresa Ya, ok, no hay tanto delay, o sea que más o menos unos segundos Bueno muchachos, ahora sí, bienvenidos todos al directo, gracias por estar acá en este día ¿Qué estamos hoy? Estoy viendo videos, o sea, estaba activa también en el canal Hola, soy Shen No más, luego se boxean Es muy peligroso eso Saluditos para Martu, o así, un saludito para Martu, se te quiere mucho y se también saludos Ya, eh, les voy a pasar el link Bueno, como ustedes eligieron, yo pregunté Yo hice una encuesta de qué juego querían Que comenzáramos, o sea, qué jugamos de primero, va Entonces yo, pues, este, ya, vamos a jugar al Brookhaven porque fue el juego más votado Y eso que lo puse al final para que nadie lo votara, pero No hay de obra, todo el mundo lo votó Yo pensé que eso lo votaban siempre al primer juego, pero ya veo que no es así Es broma, es broma ¿Ganó Brookhaven? Pues tenemos que ir a Brookhaven Saluditos a Sol López, hola Eh, saludos a Hamon, Roblo, veo mucha gente que se hizo miembro Eh, al final del directo voy a poner el chat solo para miembros, por si acaso Al final del directo voy a poner el chat solo para miembros Al final, al final, ya cuando me largue Ya cuando diga chao chicos, gracias por eso Ya, a ver, voy saludando antes de pasar el link Un saludito para Amarillo, para Link Gamer Para Pablo XD Un abrazo, un beso, un abrazo para todo el mundo Saluditos a Emi Emi Emi, Emi, ¿qué? Emi Vlogs ¿Y qué? Hola, yo soy... ¿Tú, Cris? ¿Tú ves los videos de Shens? No, no veo los videos de Shens, pero sí sé que es un Shen, es un meme Sí sé que es Saludos para Cris, hola Cris, ¿cómo has estado? Ya, a ver, voy a seguir viendo el chat Eh, juega con el tocino Es que el tocino está ocupado, por eso no pudo venir hoy Pero ya será para el próximo directo, o quizás, ¿quién sabe? No, no creo que pueda hoy el Sacha, el tocino aparecer en el directo Ya será para el próximo, hoy está ocupado él Hola, Roxo Gamer Hola, Pablo Hola, dibujos no fluidos ¿Qué es ese nombre? ¿Dibujas palitos? Como yo Ya, les paso el link Eh... Les paso el link a la cuenta de Uno Dos Pero primero voy a hacer de día ¿Cómo se hacía de día? Estoy en mi celular privado, ¿no? Sí Eh... Esperen un momento, déjenme hacer de día Porque no me gusta que se vea todo oscuro Me da miedo, no, mentira Me salen creepypastas de Brookhaven después Ahí les paso el link Eh... 3 2 Ya saben, los más rápidos podrán ingrar Así que tengan listo su roble abierto Le doy 5 segundos para que ya tengan todo listo 5 segundos para que ya tengan todo listo Porque ahorita voy a pasar el link Y luego no se anden quejando en el chat De que Roxy no ingree, no ingree Es porque tienen que estar atentos Tienen que estar atentos, muchachos Te amamos todos Yo también los amo a todos Eh... ¿Les gustó el directo del lunes? Hola, jefa Hola, milanesa de pollo frita Frito, frito, digo Eh... ¿Les gustó el directo del lunes de mi cumpleaños? Gente, ¿les gustó? Fue un directo de una hora Yo... Yo... Ya casi íbamos dos horas Si no veo cuánto íbamos, este... ¿Cuánto íbamos de directo? Yo me pasaba dos horas Más de dos horas Porque... Ni se me había olvidado Que tenía que ir donde mi mamá O donde mi familia Para que me canten cumpleaños feliz también allá Ya, ahí les va el link Ahí les va el link Lo voy a pasar muchas veces en el chat del directo La leyenda de la... No, no voy a decir eso Pero sí sé que es Una fue... Una fue de tres horas Ya, ya le estoy... Le estoy pasando el link muchas veces Y ya se llenó, ya Ya se llenó el servidor Ni modo Ya será para... Si no se pudieron unir en este server Será para el próximo servidor que se unan Así que no se desanimen en el chat Que todo se puede, gente Imposible Imposible Mira, él pensaba que era imposible Y lo logró Esta es la historia de Pepito Pegro Uno, dos, tres Él pudo ¿Y por qué tú no puedes, güey? Es mi cumple Feliz cumpleaños ¿Cómo se llama? Se llama... Doro O Maya Eh... Saluditos para Doro Que está de cumpleaños Buenos, estimado Bueno, la verdad No sé qué hacer en Brookhaven Gracias, Víctor Chávez Gracias por este miembro Y gracias por la... La donazado que enviaste Un abrazo, te mando Eh... Hugo de corazón 555 Gracias Chicos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? No, no, no No me carguen No me carguen Eh... No manden soli Para que... Yo tengo dos pies Yo puedo correr Yo puedo caminar por mi cuenta No es necesario que me carguen, chicos Ya, ¿qué hago, gente? Robo un banco Ay, lo típico, ¿verdad? Ya, vamos a... A robar un banco Pero esto no tiene... O sea, no tiene nada de sentido Si robo un banco con ustedes Porque... Creo que sería más chévere Robar un banco en un servidor random Con... Eh... Con personas que ni me conocen Porque así me... Así seguirían el RP Pero aquí está difícil que sigan el RP Ni siquiera me dejaron robar el banco ¿Ya ven? Ya ven lo que estoy diciendo Ni siquiera me dejan robar el banco Ustedes lo hacen Bueno, ¿saben qué? Les voy a enseñar algo que yo no sabía Esto ya estaba Una pregunta Miren Acá cerca de la piscina Hay tipo... Un escondite Eh... No me carguen con los carritos Por favor Un saludo para mí Dice... Hola Luna Gracias por ser miembro Alexander Meneses Gracias también Ya, eh... Quiero ver acá Una pregunta ¿Desde cuándo está esta cosa en la piscina? Yo te juro que... No sabía que existía esto Esto ya estaba antes O lo... O lo actualizaron hace poco Alguien que... Que digan el chat Eh... Hola fan de May Ya me caí del mapa En serio Bueno, ya me caí Ayuda, jaja Eh... Ya estaba Es que, gente Yo ya no juego tanto Brookhaven Ya mis videos ya no son De tanto Brookhaven Para que vean Es de juegos así Variados de Roblo Para que vean, gente Para que vean Una foto Una foto Antes, este... Todos los videos eran de Brookhaven Pero ya no Ya no Una vez al mes Subo videos de Brookhaven Una vez al mes De hecho, hace un mes Que no subo un video de Brookhaven Ya... Ya creo que debo subir uno Vengan acá Vengan acá Acérquense Bueno, es que Para tomarnos una foto Todos Todos tienen que estar Ordenados Sin tapar Al frente Como están haciendo ahorita Sin Poner sus carritos Porque así no va a salir La foto, muchachos Tienen... Tenemos que ser ordenados Porque si no Nos van a botar de Roblox Llevo 10 meses De miembro Gracias, pato No serás el pato Que yo conozco Porque hay un pato Que lleva ya dos años Ah, eras tú Joaco Sí, eres tú Hola, Joaco Sí, tú llevas mucho tiempo Siendo miembro A ver Eh... Roxy Para la próxima Manda el link en Discord No, yo paso los links Acá en el chat En Discord no En mi server de Discord no Aquí, para que todo sea justo Lo paso acá Porque no todos pueden unirse A mi servidor de Discord Porque son menores de edad No tienen más de 13 años Eh... Hola, Filomón ¿Cómo estás? Saludos Haz algo, Pe ¿Qué hago? Es que yo no sé qué hacer en Brookhaven Podría asustar gente en Brookhaven Pero tendría que ser en un servidor público Y estando yo sola Porque si ven que una multitud me sigue así Que todos los chicos me están siguiendo Van a saber No, no va a salir la broma ¿Entienden? Entonces por eso Por eso no agrio mucho Al juego Al juego de Brookhaven Cuando estoy en directo Porque no me sale a hacer la broma Hola, Dominica Eh... Saluditos para tu amiga Dominica Y para ti, Lisbe Y feliz cumpleaños Gracias, gracias No te preocupes Voy a poner las casas A ver Haz algo, Pe Yo creo que me voy Yo creo que me voy a ir a agrojuego En Brookhaven Solo es para rolear Y para asustar Y para robar Y otras cosas Que no puedo decir Pero yo no hago eso Eso está muy Muy loco hacer eso en el juego A ver Esperen un momento No han puesto nada nuevo Creo que han puesto Una fábrica Ah, miren Esto es un parque Esto no estaba antes ¿Qué es esto, ah? Murder Mystery Sí, luego vamos a murder mystery Eh... ¿Esto qué es, ah? Es como un estacionamiento Algo así No, no creo que sea un estacionamiento Esto es parte del lore De Brookhaven ¿Verdad? ¿Qué pasó con la historia De Brookhaven? Me acuerdo que Me acuerdo que Brookhaven Tenía una historia Y que tenían que conectar Algunos puentes Para desbloquear algo ¿Qué pasó con eso? A ver, voy a quitar la casa Porque no Creo que las casas Que están marcadas Con rojo Son las que tienen Que son parte De la historia De Brookhaven Creo que es eso No sé si sea cierto Lo que estoy diciendo Que alguien me confirme En el chat Dicen Dicen Hazme win Sí, sí Ahorita, ahorita Hago me win Eh... Dicen Saludos Hola Chucky ¿Chucky qué? Chucky de palo Exacto Dicen exacto Entonces sí es cierto Oigan, dejen de estar Tirando bombas Van a espantar A la gente A la gente sana Un momento muchachos Déjenme ver ¿Qué es el calvo De Wampuch? Wampuch Man Creo que se llama El anime Eh... Ah ya Bueno, solo han puesto eso No, no, no Solo está esta cosa Desde la última vez Que ingré No estaba esto Ya, eso es nuevo Bueno, a ver Otra cosa que hayan metido Al juego Alan Wall Vlogs Hola, hola Saludos No han actualizado Nada del inventario No, nada Han puesto ropa nueva Nada Bueno, sí De seguro sí Pero no me acuerdo Bueno, lo mismo de siempre Eh... Gracias, Brujeven Roxy Peluches ¿Qué? ¿Qué dice el carro? Roxy Peluches Gratis No, no le crean Los van a secuestrar No le crean, gente No se suban a esa camioneta negra No se suban con esgraños Eso es falso Amigo, ¿qué hace mi abuelo? ¿Por qué sacaste una foto De mi abuelo ahí? A ver, yo también Quiero una foto de mi abuelo Bananoxi Bananoxi Ah, Bananoxi Ah, sí, sí Bananoxi 2.0 Hola, hola ¿Cómo consigo eso? Creo que es con ID Afuera de Roblox Ay, no, 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 no Bro, les voy a enseñar Mi mejor skin Esperen Esta no es mi mejor skin ¿Quién conoce A esa cucarachopsi? Un momento Me voy a reiniciar Muchas gracias Evil 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 Ah, Evil Gracias por seguirme Desde el 2021 Cuando Era cuarentena Qué tiempos Soy tu mejor Tu mejor skin Y esperen Déjenme Les enseño Mi mejor skin ¿Verdad que me podía reiniciar Sin necesidad de estar Sin O sea, me podía reiniciar Mi personaje Sin necesidad de hacer esto Se me había olvidado Ya, este es mi mejor skin Son pat Este, le llamo Patas de hamburguesa Hace tiempo que no salía Este personaje Hermana No, no te conozco No sé quién eres Soy tu fan número uno Muchas gracias Eh, Roxy El 8 de abril Era el eclipse Sí, pero Desde mi cerro No se vio nada O sea De donde De donde soy No se vio nada Todo está nublado A ver Eh Hola Ustedes llegaron a ver El eclipse Obviamente con los lentes Porque si lo ven de cerca Se quedan cieguísimos Obvio, amiga Camila Soy Camila Soy nueva Dame robust Soy fanática tuya Eh Me podrías mandar un saludo Te mando un beso grande A ti Te mando un abrazo gigante Para ti Muchas gracias por seguirme Camila Espero que te encuentres bien ¿Quién es este? Y ese güey Hace muy güey Es un famoso Me suena Debe ser un modelo Bueno Vamos a otro server Vamos a cambiar de server Mucha cosa con esta Con este Brookhaven Cambiamos de server Voy a ir Me voy a irme a uno público Ahora Me voy a uno público Manda árbol Didi Otra vez tienes este Membresía ¿Qué dice? El eclipse Silente Y se quedó Mi papá vio el eclipse Silente Y se quedó ciego No No pobrecita de tu papá Espero que sea broma Lo que me dices Güey No en serio Es que es horrible eso Es que le robó a su mami De seguro Si le robó a su mamá Chicos Pidan permisos Cuando van a hacer Una donación O a regalar Membresías O a hacerse miembro De mi canal No sean como Didi Que le robó a su mamá Por favor No es broma Didi no le robó a su mamá Por si acaso Ya Voy a cambiar de server Adiós Me voy a uno público Ahora si se pueden unir Desde mi perfil de Roblox Este es mi perfil de Roblox Les paso link Te amo También se te ama Vi ¿Cómo se llama? Vi Vixman Vixman Hola Saludos Creo que Vimos el 26 Nosotros sí vimos el eclipse ¿Cómo así güey? O sea en Ogros Países Se vio Ogros Día No entiendo O te refieres a Ogros Clixe Porque creo que el año pasado También hubo un eclipse Ahí está Mila InnoKey Pasando el link De mi perfil de Roblox Mi perfil de Roblox es este Yete Barra baja RoxyKey De hecho está en la pantalla Mi perfil de Roblox Aparece en toda la pantalla Y no me refiero a esto A esto que está acá Me refiero a esta cosa Que se está moviendo Así me llamo en Roblox Ya Ahí me uno Me uno Me uno Hola Susan ¿Cómo estás? Mucho spam Sí, sí, sí Mucho spam Oigan verdad Ya me estoy preparando Ya me estoy preparando Para mi face review Gente En octubre voy a enseñar mi cara Como les dije Y pues Va a ser la primera vez Que me baje la mascarilla Porque nunca lo he hecho Ni siquiera en los directos de Twitch Y eso que me ve menos gente Así que Ya me estoy alistando Muchachos De hecho todos los días Estoy haciendo mewin Ya Baje 20 kilos No, es broma Peso lo mismo Pero ya estoy Haciendo mewin Muchachos Para que vean Mi cara Esperen un momento Voy a irme a uno vacío Así que Los veo Bye bye Sí Los veo El octubre Espero que estén ahí Para que vean Mi cara en vivo Y después De hecho solo la voy a enseñar Por un segundo Y ya luego borro mi canal Porque Es demasiado bullying No, es broma Voy a enseñar mi cara Por unos minutos Si dicen Qué bueno Por fin Cállate wey No me tiran el key Ya Vamos Estamos listos Aquí el sistema Me uní Antes que Roxy Ay Ajá Yo creo que tú estás Usando exploits Bueno Es lo mismo ZZ Lo vi en un Twitter Lo vi en un VTuber Como así Yo no soy VTuber Yo soy Yo no uso VTuber Bueno Antes usaba un VTuber Pero ya no Soy VTuber Pero Nomás los fines de semana Después ya no Uso mascarilla En los directos Saludos para Markeliti S.A. ¿Cómo estás? Saludos desde Chile Dice Marceline Oigan chicos No mejor no les voy a decir nada Porque Ustedes se lo van a contar A todo el mundo Y yo no quiero que sepa Alguien más Así que Si ustedes Guardan el silencio Si ustedes juran Que no le van a contar Mi secreto a nadie más Yo se los cuento Alex 150 Saludos Hola Hacker Disgroyer Saluditos también A ver ya Ya que estamos acá Vamos a criticar Skins de Roblox Así que todo el mundo Haga una línea Y yo les voy a criticar No mentira Te voy a Puntuar Tu skin de Roblox A ver Hagan una línea Una línea recta No una fila Línea 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 Acá donde yo estoy parada Hagan una línea así Recta Hagan una línea Recta Vamos a A ver Tu skin de Brookhaven No, no, no Así no Esa es una fila Yo digo Una columna Hagan una columna Eso es fila Hagan Columna Una columna A partir de acá A partir de acá Esta línea que ven acá No pasen de esta línea blanca Hagan la columna Hagan la columna Chicos Mirándome 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 No hagan fila No hagan fila Eh, bueno Vamos a ver Cómo nos arreglamos acá Misión imposible No es broma Sí se puede Todo se puede Muchachos Vamos con esta chica Vamos con esta chica De que está acá Bueno Yo te voy a decir algo Tu short Está muy corto Yo sé que Es verano Pero Ya está siendo como Un poco de frío Yo digo que deberías buscar Una Una rompa Un poquito más de invierno Es mi opinión Pues tu maquillaje Está muy estety Muy este Preppy Yo digo No sé cómo Puntuar bien tu skin El pelo está bonito Pero la camisa Siento que no combina Amiga Yo siento que no combina Tu camisa con el pantalón Pero después todo ok Ok A ver Ya empezamos con el emo Bueno no es emo Es solo un chico Normal Esa camisa de Aquagros Es muy dos mil Dos mil dieciséis Es muy dos mil dieciséis Lo siento No sé Es como que Y eso que está acá Es muy irreal O sea ¿Quién va con Dos patinetas Partidas a la mitad En su espalda? Bueno Solo en Roblox Después todo está bien Te doy un Un seis Un seis Hola Aquí está Aquí está Aquí está Yo le doy cinco Chicos Ustedes también ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? Hola niños Oh sí Me quiero unir Ya Vamos con la chica Que está acá Ella Parece Estilo preppy Yo digo Pero Baja el arma Baja el arma O no te O no te califico La skin Hola soy normal Te llamas normal O solo dices Hola soy normal No sé Ya A ver La camisa no combina Y el pantalón tampoco Pero lo demás El pelo Y las orejas Y los audífonos Todo bien Te doy un Un cinco El capibara Muy elegante Diez de diez Que está tapando A todo el server Es que se borró A ver Esta chica Que está ahí Muy elegante Pero tiene Mucha cosa Es que La chica Es que no me gustan Las skins O sea Cada quien Sus gustos No me gustan Las skins Que son muy grandes Y que tienen Muchas cosas Ejemplo La mía Ya Te doy Un cinco Un cinco De diez Está bien Esta chica Es muy emo Roxy Hola A ver Cuagro de diez De diez Encapibara Diez de diez Me llamo Eduardo Hola Eduardo También tienes Muchas cosas Tienes muchas cosas Y todos son De los Innovation Award Espero que hayas Votado por mi Aunque no gane Igual Saludos Desde Sinaloa México Eres la mejor Del mundo Mundial Dice Rosalba Saludos Rosalba Gracias Te quiero Mucho A ver Parece así Tu skin Parece estilo Buchona Ahora que veo No sé si me estoy confundiendo Pero Mira te voy a dar Un siete Porque me gusta El color morado Y pues tu ropa Tiene eso Tiene el color morado Pero después Todo bien Creo Al fin aclara Que es Bey Si no te funan Obviamente Todo esto es Bey Obviamente A ver Me gusta tu skin Me gusta tu Tu camisa Tu pantalón Porque se ve así Estilo Y2K Un poquito Un poquito nomás Hola Tu skin Está bonita Aquí dice tu camisa Yo amo A chango Yo amo Los changos ¿Qué? Es que no Creo que dice chango Ah Chang Changbin ¿Qué es? Es un nombre De un fandom No en spam Yo amo Los changos Changbin Es Mi padrón Es un cantante Creo que sí De seguro Debe ser coreano Bueno Sigamos Pero no ¿Qué hace Goku Con un bebé? Goku Suelta el bebé Por favor Goku No te voy No te voy A calificar A ti tu skin ¿Qué es esa wea? Oye Oye Que falta de respeto Primero ¿Te has visto en un espejo? Antes de criticarnos No es broma Es broma Es broma Buena skin Hola Hola Bueno ¿Cómo se llama el juego? Que es de Agua y fuego Creo que se llama Agua y fuego ¿Verdad? Creo que está haciendo cosplay De eso Si Agua y fuego Creo que eso No sé Hola Kimino Saludos El fuego Y agua Se llama Causa Ah Fire Fire Boy Y water Gear Ah ya ya Ok Chico fuego Y chica agua Está bien Si me gustan tus videos Tu skin está buena Del pegrolio Soy tu fan Ya gente Como todos están agrupando No puedo No puedo calificarles bien la skin Así que lo dejamos Para el próximo video Este Deja tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu like si te gustó el video Y suscríbete Nos vemos para los Mejores tutoriales De calificando skin Muchas gracias Esperate Le voy a poner música De tutorial Espero que no me den copyright Ya Terminó Miniatura Ahora todos Párense para una miniatura Vamos a sacar Miniatura de esto ¿Qué dice? Saludito Para Grenium Gracias Muchas gracias Es broma gente Esto no es para un video Nomás estaba simulando Que estaba grabando un video Te vas Si voy a salirme Ya me voy a Agrojuego ya Más bien me estaba despidiendo Timazo Ya me voy Vámonos a Agrojuego Pero ¿Qué Agrojuego podemos seguir? Rosy Solo Solo ¿Qué? Espera Solo los Old ¿Saben quién soy? No Nadie te conoce Yo Aco La verdad Me tengo que ir Murren Mystery Murren Misterio Ya Vamos a Murren Mystery Porque la mayoría Estaba diciendo eso MM2 Están poniendo Eh ¿Ustedes han jugado Gresto Impress? ¿Han jugado Gresto Impress? Los de acá Chicos ¿Han jugado alguna vez Gresto Impress? Uno en el chasis ¿Sabes qué es Gresto Impress? No Ah Tú estás mintiendo Wey Tú estás mintiendo Uno Ahora nadie sabe ¿Qué es Gresto Impress? Ok Nadie conoce Gresto Impress Soy la única Soy la única Que conoce el juego Ya pues Vamos a Murren Mystery Eh Enermaxi Vlogs Ha hecho meme Muchas gracias ¿Cuándo un icon Xbox? No lo sé Eh Quiero grabar Evade Quiero hacer un video de Evade Está en mi lista Miren Quiero grabar El próximo video Adivinen de qué va a gratar Los que vieron Mis historias de Instagram Ya sabrán Pero la próxima Los próximos videos serán Quiero grabar este Eh Un video de vestidos de araña Porque hace tiempo no hago Un video de vestidos de araña Quiero grabar Evade Con un youtuber Que Que su contenido es todo de Evade Eh ¿Qué más quiero grabar? Quiero grabar VR Eh Quiero grabar video Quiero grabar wey Hay muchos videos que quiero grabar De otros juegos Opo Hola Diego Saluditos Saludos para el señor ovejo No voy a decir que youtuber es Pero el próximo video Ya Ya Les voy a decir una vez Porque ya la mayoría sabe En Instagram Bueno Los que me siguen en Instagram No sé si los que están acá También me seguirán Ya El próximo video Gente El próximo video Gente Va a gratar Con ¿Cómo? No Primero Primero les voy a preguntar esto Ya con esto sabrán De qué será el próximo video Oh my god Qué sorpresa Sí, sí Ni con Xbox ¿Qué? El próximo video No, 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 no ¿A ustedes les gustaría un video Con mi mamá? O sea Que yo jugara Roblox Por primera vez Con mi mamá Uno en el chat Si te gustaría Porque sería como que Sí, dice Sería como enseñándole a jugar Roblox A mi mamá Porque ella no sabe nada Ella no sabe nada Gente Hola Carol ¿Cómo estás? Carol Guevara Ya, 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 ya Ya, la mayoría dice que sí Ok Eh Ya pues De eso va a gratar el próximo video El viernes lo subo Van a verme a jugar con mi mamita once Con mi mamita once, gente La verdadera mamita once No la falsa Eh Eh Saluditos para Soy Damari Ala Le tuve que enseñar a jugar Ya van a ver el video pronto Ok Van a ver el video pronto Ya, vámonos a Mora en Mystery No les voy a hacer spoiler No les voy a hacer spoiler Un saludito para Sofía Hola Sofía ¿Cómo estás? Saludos Saludos para Sofía Díganme ¿Alguno de sus padres han jugado Roblox alguna vez? Tipo su mamá Su papá O quizás no sus padres Quizás un tío Un abuelo Su abuelo Su abuela Les han enseñado Les han mojado el juego Para que jueguen un rato No Dicen sí Chantal dice que sí Dicen que no Sí mi mamá Isabela Muchas personas Ya chicos Unánzame Desde mi perfil de rolos Ya voy a entrar Me voy a cambiar la skin Porque esta skin es muy grande Y voy a tapar todo el juego Vamos a ponernos a Roxy Pollo Dicen que no No Y la queso No y la queso Gente por si acaso Ya está haciendo frío Está haciendo mucho frío acá Ahorita me está dando calor Porque hay como Gres luces Dando hacia mi cara Entonces las luces Hacen que me dé calor Ya se actualizó mi skin Sí Ya ahí me uno Entonces ya empezó el frío Es lo bueno Es lo bueno gente Al fin frío Yo odiaba el calor Ya no soportaba Que el verano siga La verdad Yo prefiero mil veces El frío Ustedes ya saben Yo lo he dicho muchas veces Acá se nos va la luz Nada Qué feo que se te vaya la luz Así de la nada Me ha pasado muchas veces Cuando vivía en Venezuela Cuando vivía en Venezuela Había un horario De cada vez que se iba la luz Era horrible Era horrible No No se lo deseo a nadie Hola Hoy fue mi cumple Dice Yare Felicidades Yare Feliz cumpleaños Oye Oye Me copiaste el skin Iba a decir Pero Pero veo que no eres Roxy Pollo Cregan Yo odio el frío Siempre me enfermo Cuando hace frío FDD A mí Hace tiempo que no me enfermo Oigan Qué pasó Actualizaron Murrell Mystery Debe ser por el evento De Pascua Verdad Oigan Pero si Pascua Ya pasó Hace Un mes Creo que ya Hace tiempo Hasta ahora No actualizan el mapa Bueno Deben estar ocupados Los creadores Ay ya No me dio tiempo de votar Dulce Geo Estoy bien Y tú Yes Hola Raquel Hola Raquel ¿Cómo estás? Saludos Dice ¿Por qué saludé a Raquel? Si la chica que dijo Que dijo eso Estaba saludando a la Raquel Yo pensé que Ella se llamaba Raquel Es que Es memoria O sea Ya se me hace costumbre A cualquier A saludar a cualquiera persona Que diga su nombre en el chat Es la costumbre muchachos Ya tengo graumas ya Ya tengo muchas graumas Cada vez que se me vaya a acercar Un chico Así que me reconozca Yo ahí mismo le digo Hola saludos Es que ya tengo graumas Soy Parezco Un NPC programado Ella Bueno gente Estamos acá En Mural Mystery No me tocó nada Creo No nada Voy a agarrar los huevos Aunque Aunque Así son muchos Olvídalo Eh Pensé que iba a volar Pero es que se cayó Le está cargando el juego Déjenla Es Taylor Swift Intentando Soy Rexicuagro Hola Luka Tate 89 ¿Cómo has estado? Juega Rainbow Friend ¿Verdad? ¿Cuándo van a sacar La actualización De Rainbow Friend Parte 3 Porque el juego Todavía no termina Todavía falta un final Todavía no le han puesto Un final a ese juego Quizás este año Salga la actualización O se demore Un año más ¿Quién sabe? Está lleno Eh Si luego cambio de server No se preocupen Pero si puede que En el blog directo Este con obra aquí Lo digo para que Bueno estaba leyendo No importa Hola Adriana Adriana Hola Saludos Gracias Ya me está Se me está lajeando El chat Por si no les leo Es porque se me cayó El chat del directo Roxy Eh Puede Ah ya leí eso Olvídalo ¿Qué fue? Ah los perros Están peleando Un día normal Escucha Baiko Listo Ya lo arreglé No te encongreen ¿Verdad gente? Eh Los que compraron El peluche De Make cheese Make cheese Así lo digo Desde la página oficial Ya les llegó El peluche Porque a mí Ya me llegó Los Diez peluches Que compré Ya me llegaron Los diez peluches Ya les llegó El peluche De cucarachoxi A los que lo compraron Por la página oficial Si no les ha llegado Ustedes esperen Porque Los peluches Que yo pedí Se demoraron mucho Y creo que fue Porque eran demasiado Los que pedí Pero igual No se preocupen Les va a llegar De hecho Mechis Te manda Un correo Legrónico Con el código De tu paquete Donde lo puedes Rasgrear Pero no se preocupen Porque La página Es muy confiable Si o si Va a llegar Obviamente No los voy a mandar A comprar En una cosa Toda Falsa Donde nunca Va a llegar El pedido Esa página Esa empresa Es muy buena Porque ha colaborado Con muchos youtubers Por si acaso Les voy avisando Por si todavía No les llega El peluche A las personas Que lo han comprado Desde la página oficial Desde la página oficial No me refiero A los peluches piratas No No me refiero A eso Y me da risa Que me pirateen No más eso Me da risa Que me pirateen A ver Eh Saluditos al Sonic Hola Salud Mala No nos invitaste ¿Cómo así Que no te invité? No te invité Ay Yo pensé Que no tenía Rapa ese wey Ya me estaba asustando Hola Gumball Oh my god Ustedes han visto El extraño mundo De Gumball Esa serie es muy buena Recomendada Para que la vean O sea yo la veía En Cartoon Network Saludos para X No Bueno Tú no la veas Tú la verdad Es que no tienes Infancia Mila El que no ha visto El extraño mundo De Gumball No tiene infancia No es broma Depende de los gustos Hola Foxy Kick ¿Cómo estás? A los tiempos Foxy Kick ¿Cómo está la familia? Ni siquiera sé Que Foxy es Pero un saludo Ah ya También este Quiero hacer el video De Fainas a Freddy Y Gress Porque Nunca subí la parte Gress Me salté hasta la Cuagro Hasta Fainas a Freddy Cuagro Es que Fainas a Freddy Gress No lo entiendo Gente No entiendo su historia Por eso nunca Le hice un video A Fainas a Freddy Gress Pero lo voy a hacer Pero lo voy a hacer El próximo mes O este mes Le subo un video De esa parte Es que El Fainas a Freddy Gress Creo que habla De la Del Del Spring Grag Si creo que Se trata de él Nomás Y que Está como que Alucinando En un parque Abandonado Algo así No me acuerdo Bien el Lore El tocino Al tocino Gente Ya se lo comieron No duró tanto ¿Quién tiene la pistola? Bueno gente Yo voy a jugar No me vayan Es que Todos me siguen No me tienen que seguir Muchachos Porque Si no Va a venir el murder Y va a ver que Todo el mundo Está amontonado Y va a aprovechar Y nos va a matar Literalmente Se lo estamos haciendo Fácil al murder Kill gratis Dice el murder El murder Por eso No se junten No se junten Todos vayan Por su camino Sigue tu camino Que sin ti Me va mejor Nook Tú eres nook hoy ¿Con quién hablas hoy? Es broma Dile la verdad La verdad ¿Qué verdad Tengo que decir? Ah verdad Este De la nada decía Ah verdad Eh ya Creo que Para el próximo directo Les voy a estar Enseñando la placa De los 10 millones Porque ya Está a punto De llegar Ya está cerca Si no Es la próxima semana Será en el siguiente directo De la próxima semana Ok Esa es la verdadera verdad De que pronto Va a llegar la placa De los 10 millones La placa diamante Oh my god Oh my god Que felicidad De verdad Imaginen ya tenerla En las manos Muchas gracias chicos Por haberse suscribido Y haberse visto Todos mis videos Hasta los más aburridos Que son todos Me imagino Muchas gracias Eh obviamente Voy a hacerles Unboxing Voy a abrirla En un directo Así que no se preocupen Ustedes van a verla Conmigo Porque lo voy a transmitir Ok Para verlo Todo al mismo tiempo Para ver Como se ve La placa En verdad Esperen un momento Ayuda Me van a embargar La casa Ya Listo Bueno Y como les decía Muchas gracias Por este Por suscribirse Por haberle Dado like A mis videos Oh my god Oigan ¿Quién es el Murray? Ah ¿Qué es esto? Huevo de rabo ¿Esto qué es? Reclamar Ahorita lo voy a abrir Debe ser ese El Murray No vi Quién era el Murray A ver Eh Saluditos Me saludas Rocío Please Saluditos A Muchiro Toquito Muchiro Toquito Bueno Nunca supe Quién era el Murray Mystery El Murray Mystery El asesino El Murray Eh Ok Era el Aguante boca Ay wey Cállate Era el El tocino Pero ¿Qué es ese huevo? Ah ¿Dónde puedo ver el huevo? ¿Eso qué era gente? ¿En la tienda será? Alguien que Que sepa Para qué sirve Para qué sirve Ese huevo Es que yo no juego Mucho Murray Mystery Vista No Este es el pase Evade Sirve para evade Hola Crazy ¿Cómo se llama ese juego? Se llama Murder Mystery 2 Así se llama Murder Mystery 2 No ¿Qué dice? Cosa de Eva ¿Quién es Eva? Bueno No sé No sé si me estarán diciendo Pero no sé Para qué sirve Para qué sirve Ese huevo Que agarré al final Ya viste Lo que te da Movistar Evade ¿Sirve para evade? O sea Que Los creadores Hicieron una colaboración Algo así Es el evento Ah Hay un evento O sea Los creadores De evade Y Mural Mystery Hicieron una cola Ok Bueno Luego veo No es cierto Dice en el chat Entonces ¿Para qué es? ¿Para el conejo? Huevos raros Ah Casa de huevos 2024 Yo solo llevo uno Ya entendí ¿Qué es esto? Parece la cara de Shue Este huevo Que está ahí Mirenlo Mirenlo más de cerca Parece un huevo de Shue Con la nariz Si creo que si es O estoy obsesionada No Es el evento De recolectar huevos Allá Para que me den skins Saluditos para Hadi Bueno gente Esta última partida Y voy a cambiar de server Para que Se unan otras personas Recuerden unirse Desde mi perfil de Roblox Está abierto Para todos No es necesario Que me tengan de amigos Solo únanse por ahí Por mi perfil de Roblox Mi perfil de Roblox Está Es el que aparece En la pantalla De las transmisiones Yet Barra baja Roxy K Ahorita me voy a salir Hay una persona acá Ok Bueno vamos a buscar huevos Creo que los huevos Aparecen al azar Porque ese me apareció Ahí al azar Aparecen a los random ¿Dónde está? Por acá No hay nada Ah ¿Por qué gritas? Yo creo que Él es el Murred Y está intentando Hacer parecer Que no es el Murred Y por eso pone Un pollo ¿Un pollo qué? Ah ya Bueno Aquí ya mataron a alguien No sé quién fue El que mató A esa persona Aquí no hay nada ¿Verdad? Ay no puede engrar Había una moneda ¿Quién será el Murred? Permiso Ay creo que el Murred Está acá abajo Ah no no está Está tapando La engrada Esa cucaracha Versión humanizada Hola Yare Saludos Ya los mataron Todos ahí abajo ¿Dónde está el Murred? Está ahí abajo ¿Verdad? Sí Estoy suscrita Dice Daniela Gracias Daniela Por suscribirte Hola Roxy Hola J Él es el Murred Ok Es este Daruma Yo te conozco a Daruma Menos mal No tengo el Boycha Encendido Porque si no Estuviera gritando Yo lo conozco Y él solo grita Se parece a alguien Espero que no te hayas Hecho invisible Seguro está ahí Escondido Mejor ni me acerco Lo vi Lo vi Sí está por ahí Escondido Yo creo que se hizo Invisible No se acerquen ahí No se acerquen ahí Está campeando Aquí no hay ningún huevo ¿Verdad? Ay no Mejor me voy Mejor Ay bro Ay bro Déjame Casi 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 Bueno Ahora sí Cambio de server A ver Un saludo Para Aguante Boca Para Exen Para Dulce Para Daruma Para Gemini Roxy Cuagro Matías Sonipao Soy tu amigo XD Para Yoaco Kai Digo Valen Y para JT RoxyK Ahora sí Me salgo GG Si no team A ver Vamos ahora Servidor Y luego Cambiamos de juego Hola Roxy Podría saludar Alianza Las Vegas A ver Déjame leer Hola Podría saludar Alianza Las Vegas Soy De Maipú Es para algo Del colegio Espero que no sea cruel Bueno Un saludito Para Las Vegas Del Instituto Igin De Maipú Saludos Ya ahí está Espero que me hayas grabado Y espero que no sea cruel Y espero que lo hayas pronunciado bien Hola Feli Borja Borja mi vida ¿Cómo es? Ese nombre ¿Grabaste Agu? Dijiste Gracias Soy tu fan Estefany García Gracias por hacerte miembro Verdad Estoy pensando Crearme Un grupo De Whatsapp Pero O sea Una comunidad De Whatsapp Ahí Porque creo que ahora Se puede hacer comunidades Pero a la vez No quiero Lo voy a pensar No voy a No estoy aclarando nada Solo lo voy a pensar Lo voy a Sigo pensando eso Y lo voy a seguir pensando Sí Pero lo voy Sí Pero lo tendrás abandonado Sí Por eso no lo quiero crear Porque lo voy a tener Abandonado De seguro ¿Habrá videos de Bade? Sí Pronto Pronto voy a subir Un video de Bade Que hace Un año Que no subo Creo que solo jugué Una vez de Bade En un video Y luego ya no volví A grabar video A ver Vamos a llegar A un servidor Vacío Listo Eh Me voy a este Únanse Únanse ¿De qué me perdí? No Estamos jugando Muren Mystery Acá Con la gente Hablando Nomás Estamos hablando Luego de esto Vámonos a otro juego Pero no sé a cuál Estoy pensando Jugar Gresto Impres Y tipo Hacer una Categoría personalizada Pagar robos Para hacer una Categoría personalizada Por ejemplo Vístanse No sé De De una serie De por ahí De YouTube O de O una serie así De comiquitas O de caricaturas Voy a ver Espero que no se hayan unido Los mismos Y ya estoy viendo A uno que se volvió a unir A ver Vamos a ver Si se volvieron a unir Las mismas personas Ya Daruma Tú te volviste a unir ¿Dónde estás? Daruma 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 Si no le dejas espacio A otra persona Te bloqueo de mis amigos Daruma Sé justo Y Salta y deja el espacio Directo en Twitch A las IPM Daruma Ya pasó de moda Daruma Tienes tres segundos Voy a contar Tres Dos Se salió Ya Daruma Muy bien Directo en Twitch Mañana Mañana voy a hacer directo en Twitch Pero a las 6pm Directo en Twitch Mañana a las 6pm Ok gente Se salió Daruma Y ahí pueden Tener una oportunidad Para engrar Creo que ya se llenó Igual Ya lo tomó A otra persona Pero Ya voy a cambiar de server Dos partidas acá Y cambio de server No se preocupen Él es Ah Ya me mató Ni siquiera vi la pistola Mañana voy a hacer Este El quemaruga Dios le ayuda Ja 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 Dicen Ok Que nook Si es que No tenía la pistola Hola Elian Roblox Ella ya estaba acá Creo Ah no no estaba Que este ti Roxy le dije a Ross Ok Bueno Eh Ya cenaron chicos Todo bien Hola Roblox Hola Logra ¿Cómo estás? Ya cenaron Muchachos No No han cenado Yo tampoco Chóquenla Ahí está Virtualmente Virtualmente Gente Ando cenando ¿Qué estás cenando? O los randoms Hola Hola No por ver el directo Pero pueden comerme Gracias que ven el directo Roxy ¿Quieres un mazapán? Si si Eh ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Vita coco Bravo Ey ¿Qué hace? Un takis ahí Y el pow Hay un montón de gente Con disfraz raro Soy Soy esa Más o menos Me acuerdo cuando En vez de decir Soy esa Decían Si soy Tiempo de cuarentena Y ponían la cara Esa que era De la boca De los dos ojos Y la boca En el medio ¿Qué tiempo? Bueno Creo que hasta ahora Lo siguen haciendo Hola Erika ¿Cómo estás? Salido Para Erika El lean No es necesario Unirse con lean Por mi perfil Tienen que unirse Mi perfil Es Yt Barra Baja Roxy K Ese es mi perfil De Roblox Está en la pantalla Estoy en servidor público Cuando es privado Es con lean Cuando es en público Es con Desde mi perfil De Roblox Hola Panda Pro Saludos Panda Pro Güey ¿Ustedes se acuerdan Del chico Que estaba conmigo En el directo De mi cumpleaños? Ok Mucha gente Estaba diciendo Que era Steven 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 el gato El hermano de Sacha Y de Argo Pues no era Steven Y Muchos lo confundieron Y pensando que era Steven Él No El que estaba en mi directo Era un amigo Que literalmente Yo lo conocí Por Roblox Por acá Y Y pues ya lo había visto En persona antes Así que bueno Esa era la segunda vez Que lo veía en persona Porque él vive lejos Él es de Ogro país Él es de Es de Alemania Entonces se nos hace difícil Y pues ese día Justo venía Para mi cumpleaños Así coincidencia Y por eso apareció En mi directo Él es de Alemania Güey Es de Perú Es de Perú Pero de otro estado No voy a decir De qué estado Porque si no Lo doxeo Nikon Xbox Gracias por hacerte miembro Muchas gracias Cool ¿Necesitas un Oscar? Bueno Yo ni soy gris Ni que fuera gris De películas No sé Ay pobrecito amigo ¿Por qué lo empuja? Se cayó Porque venía Toda la avalancha Me recuerda A los conciertos Yo viendo el directo Con mi Pou El Pou Ya me quiero ir Quiten esa cosa Jer Hola Junior Delgado Saludos Bueno ¿Cuál fue su parte Favorita del directo? Ninguna Dicen Mi parte favorita Fue cuando terminó El directo No es broma A ver Si me pongo a pensar bien Mi parte favorita Del directo Creo que fue Cuando estábamos jugando El jueguito De los audífonos Ese fue mi Ese para mi Fue la mejor parte Del directo Cuando estábamos jugando Con los audífonos Que Estaba todo volumen Y no se escuchaba nada Por los Hola La emo Bueno Nadie mata ¿Dónde están los asesinos? Acá Ya agarré todos los huevos Ahora Oye ¿Solo Solo 20 huevos? ¿En serio? Nah Así nadie va a completar El pase A ver Más monedas ¿Qué dice? El emo Es murder ¿Cuál? Ah Tú eres murder Y por qué ¿Por qué no matas? Mira Mira El emo Que está ahí Es murder Mátala O mátalo Mátala No sé Saludos a Lionel Soy Pou Gente Ustedes son Pou En la vida real O sea Se ven como un Pou Lice te ves como un Pou Yo me veo como un Pou Porque Porque soy marrón No No Saludos a Danny Honey Danny Honey Qué bonito nombre Si queda Danny Honey El Dough Ya Roxy juega Evade Después vamos a evade Whatsapp Listo A ver Esperen un momento Ya Ya Última partida Y cambiamos de juego Creo que ya Última partida Roxy soy un Pou Con acceso A internet Y yo soy Una vieja De 80 años Jugando Roblo Pero antes ¿Qué? Yo ¿Antes qué? Te odio No es broma Buenas noches Duerme bien Y suena conmigo Gracias Saluditos Saluditos los random ¿Para cuándo? Un video de Brook Que me Pronto ¿Verdad? Hace Como les digo Hace un mes Que no subo Brookhaven Ya Ya creo que toca Un video ahí Creo que será Pronto gente Pronto Solo voy a decir Pronto Soy tu fan Desde tus videos De Piggy Tú ya eres Un vejestorio En el canal Y no lo digo De mala manera O sea Que eres muy antiguo Muchas gracias Se te quiere Un abrazo Gracias amigo Roxy Hola Saludo Saludos para Aran ¿Qué son ¿Qué son los NPCs De YouTube? Pues tú Tú eres un NPC Vámonos Es el Ay pensé que se estaba riendo Yo soy de hace un año No tú eres Este Un baby caker Tú eres un baby caker Y pues la gente Que se unió Hace un día Recién están naciendo Yo digo Los que se unieron Hace un día En mi canal Ah Ah 380 Hola Saludos Yo Es que Cajoxi Nadie la quiere Aunque es mi personaje Favorito Yo A mí me gusta La historia de Cajoxi Que yo le creé Para ella Nadie quiere Cajoxi Quizás Quizás la saque Pronto para un video Puede ir a fila F Yo si Dice Ok Ahora todos Quieren a Cajoxi De seguro Ni siquiera Saben Quién es O qué es Me metieron un balazo Bueno Ni modo Ya Voy a cambiar de server Voy a cambiar de juego De juego Un saludito para Adai Para Alexa Aran Elian Eh Oscras Tía Saluditos para Géminis Para Lila Mateo Matías Ranita Osita Completo ¿Por qué se llama Completo? Sopa Sopa Y pilla 44 Un saludito Y para Yeteroxy Que hay un saludo Ahora sí Cambio de juego Gente Cambio de juego Eh Nos vemos Pronto Roxy Eh Se acaba de unir La calva Creo que se acaba de unir Un saludo para ti Solo Llega a leer Que me dijiste Roxy La única La única NPC Que tiene Roxy Soy yo Es real Y también Mila Ya ¿Qué juego? ¿Qué juego? Evade Ya vamos a hacer Una competencia Déjenme Hago Una encuesta Ya cancelé La gran encuesta Yo te veo Desde el 2021 Tú eres súper vieja Ya Tú eres muy vieja Pronto te voy a regalar Mi canal ¿Qué jugamos? Competencia seria Súper Súper Ay perdón Perdón por escupir En el micrófono Perdón 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 por escupirlo Chicos A ver Eh Grest Tu Impres Yo sigo presionando Para jugar Grest Tu impres ¿En serio Roxy? Ya Voten ahí Voten ahí Voten Ya puse La encuesta Hola Jugando con Ainara Verdad gente Les voy a hacer Un pequeño spoiler En el video Del viernes Que voy a subir Con mi mamá Jugando con mi mamá Literalmente Llevé A mi mamá En el juego Donde se le iba A complicar más Porque Era la primera vez Que jugaba Entonces este Nos pusimos A jugar Dor Y bueno Ya ustedes se imaginarán Que pasa En el video Pronto lo van a ver Es que No sé por qué La llevé ahí Si ese juego Es un poco Un poco difícil De entenderlo Al principio Hola Mini ¿Cómo estás? Votaron Para evade Es verdad Nadie quiere Que juegue Grest Tu impres Le va a dar Un paro Carriaco Eh no Eh Bueno ya fue Ya Vamos a jugar Eso Eso Vamos a jugar Evade El juego Me cae bien Solo que yo no lo juego Mucho gente Pero yo no tengo Ningún problema Con evade A mi me A mi me gustaba Todo eso De los Nextbox Al principio ¿Se acuerdan? Cuando yo jugué Nikon Xbox Que fue el primer Juego que salió Después salió Evade Y después salieron Más juegos Iguales En la plataforma De Roblox O sea Todo bien Yo no tengo Ningún problema Con el juego Hola fan de Roxy No soy haters Como Didi Por ejemplo Que hatea el juego Ahí la ven Roxy te quiero Jugando con Ainara Gracias Ainara También se te quiere mucho ¿Por qué le dije Gracias? También se te quiere mucho Ainara Gracias La costumbre Ya Voy a unirme Únanse desde mi perfil De Roblox Me voy a cambiar La skin Porque se ve fea En evade No se ve La Mi personaje de pollo En evade Así que me la voy a cambiar Ahí está Les pasó mi perfil Únanse por ahí Me voy a Un servidor público Que dice Eh Mi cumpleaños Es el viernes Dice Merisoto Felicidades Pásatela bonito Y Guárdame Piñata Por favor Tenía que ser Así que ahí Ya Y Ranoxy Ranoxy Este Se murió también Nada Broma Yo quiero que aparezcan Los próximos videos De Brujaven Quiero que aparezca Ranoxy Y Arañoxy Y empiecen a pelear Cosas que me Que me pasan en la mente En la noche Para el próximo video De Brujaven Pues quiero que aparezcan ellas Ranoxy Y Arañoxy Ya Ahí está Ahora sí Me cambio el avatar Y me uno al servidor Oigan ¿Se acuerdan de este personaje? Baby alien No sé por qué Ah Porque así se llamaba La cabeza ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto gente? Del El Teletubbie El video del Teletubbie Así es Fue hace dos años Ya eso Ya está Ya estoy vieja Fue hace dos años De ese video Me acordé recién Porque ayer Que estaba viendo En YouTube El propio YouTube Me recomienda Un video mío Y me recomienda Justo el video De De vestidos De Teletubbie Y ya tenía dos años Ya hace dos años Que subí ese video Saludos para Ahí ya se me perdió el comentario Pero saludos para Fav de Silvio Gamer Y Luciana Alejo Y Julián Ramírez Ya me uní Ya me uní Ya me uní Viejo Viejos tiempos Sí, sí, sí Viejos tiempos Ay, esa canción Del menú de Evade Sí me gusta Está buena O sea, da como que Gristeza Está buena Está buena La canción del menú Ya Vamos a jugar Saludos Ama ¿Cómo estás? Bueno Vamos acá A Evade Ay, justo me toca Este mapa Este mapa es muy A mí me gusta Es uno de mis favoritos Ahí está la mongaza A ver Creo que ya se están muriendo Varios por allá Vamos a ver Si puedo salvar a uno Salvé a uno Hay una campana Las campanas De Belen Literalmente Soy Roxy Campana Mi nombre es Roxy Bel O sea, Roxy Campana Salvenos ¿Por qué suena una música De De Katy Perry? Hola Hola Es Among Us Sí A ver Esperen Voy a bajarle Tiene copyright Esto En el directo anterior En el directo De mi cumpleaños Este No silencié Las canciones Con copyright Así que Me cayó copyright En ese directo Pero no lo hice O sea Obviamente Sí podía silenciar Las canciones Las partes donde Tenían copyright El directo Pero no lo hice Porque Era un directo De mi cumpleaños Entonces yo dije ¿Para qué lo voy a silenciar? Ya que se quede así Por eso al final Lo silencié Y sé que me estabas Haciendo a correr Mila Pero yo no te iba A decir nada Y Lo dejé así Ni modo Todos se murieron Aquí hay uno vivo Ahí está Pollo Te voy a salvar Pollo Llega tarde Ay no Y discrealo Discrealo Voy a salvar a Pollo Pollo Gracias De nada Saludos Saludos Pollo Gracias por ser fan Bueno Todos están corriendo Mucha gente caída Gente ¿Qué se van a disfrazar En Halloween? Todavía falta De vacío Para octubre Pero bueno Ya 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 ¿Qué van a hacer En navidad gente? ¿Qué van a hacer En navidad? Dígame ¿Planes para navidad? ¿Ya tienen? ¿Ya van a ir Con su familia? Es que ya se está Acabando el año Ya casi estamos Bueno ya estamos A mitad de año Casi ¿Dónde está la chica? ¿Por qué vuelan? ¿Desde cuándo se pueden volar? Viajar Van a viajar Ah que bonito Yo no viajo Desde hace mucho Yo sí no viajo Desde hace mucho Pero hice una pregunta ¿Cuál pregunta? Cuando me Vayan a hacer una pregunta Escriban la pregunta Al lado Porque luego se pierde Su mensaje Y no lo volveré a leer Hasta ¿Sabe cuándo? Uzi Dorman Yo viajar Yo ir al parque De las culturas ¿Cómo así De las culturas? ¿Dónde queda eso? Pitacoco Debe ser en otro país Roxy No te muevas Bacon Te quiero leer Tocino Roxy Haz No No voy a hacer eso No voy a hacer eso Silencio Hola Angie Hola Almengra Ay que bonito nombre Almengra Abby Tigrecita Yo voy a correr de ti Bueno Vámonos Intermedio Ya van a venir Los NPC Oigan Aquí está el de El Digital Circus ¿Cómo se llamaba Ese personaje Que tenía muchos dientes El dientón ese? Literalmente Hizo acá Una grada Como de un circo Completando Con el cosplay ¿No? Ah Me caí Te va a salvar Ven Ah Pero activa Para salvarte Si no No te voy a poder agarrar Tienen que activar eso Ay ya me morí ¿Cómo se llamaba? Kaine Ese es Kaine Ah Es que no me sabía el nombre Ok Estoy en el puesto 724 Agro Dios mío Tanta gente Ahí en la espera Ya casi en gran Ahorita Después cambio de server Pero No creo que puedan Agarrar todos igual Kaine Kaine Saludos para Fabi Mi Mi qué Yo en el 811 Yo en 266 ¿Quién está en el puesto 2? ¿Alguien que esté en el puesto 2 de cola? Te amo Roxy También se te ama Davy Davy Taipe Ay Tigrecita Te voy a salvar Ay ya me morí Respirar Estoy en el puesto 2 de 1 Bueno Ya terminó la partida Después de esto A ver ya llevamos una hora directo Una hora directo Feliz Feliz cumpleaños Llevamos una hora A ver votemos por un mapa Un mapa que no Que yo no haya jugado Ya pues Todo el mundo está votando por este Así que Yo tampoco he jugado ese Así que voten por ese ¿Qué? 67 minutos De directo Si ya una hora Una hora Ya va Ya vamos una hora En directo Roxy ¿Cuál es tu comida favorita? No sé Es que yo no sé ¿Cuál es mi comida favorita? A veces le digo Arroz con pollo Pero Es lo más fácil ¿No? Arroz con pollo Pero no No tengo Creo que sería lasaña Por los momentos Lasaña Pero después ya Quizás cambia de gusto De comida Y ya no me gusta La lasaña Es depende del día Yo ¿Y habrá videos de Piggy? Sí Voy a hacer un video Con Minitoon Voy a invitar Al creador de Piggy A mi video No Ni siquiera Ni siquiera Hablo el inglés Tan fluido Eso sería imposible Pero si imaginan Para un video Después de mucho tiempo Que no subí a Piggy Y venga con el creador De Piggy Y hacer un video De Piggy Eso sería genial Eso sería épico ¿Dónde están todos? Bueno no veo Ningún NPC Voy a tirar Ay todos Están muertos Acá Por eso no suben Porque ya se los mataron Ahí viene Calamaro Guapo Ay aquí te voy a curar Güey Pero no te salgas Del círculo Di hola Duolingo Please Me mataron Duolingo vino a matarme Espera un momento Déjame subirle el volumen Hola Alejandra Ramírez Gracias por hacerte miembro Bienvenida Espero que Que no te vayas Saludos Duolingo Duolingo me cae muy mal Porque me dijo Que mi inglés es malo Pero Duolingo No dice mentiras Soy tu fan Gracias Dana Hola Ariel ¿Cómo estás? Bro Todos me tenían ahí acorralada Saludos para Ariel Es broma Mila Es broma Mila Es broma Es broma Dios mío Hay mucho delay En el directo A ver Todos pongan Uno en el chat Uno en el chat Uno en el chat Uno en el chat Quiero saber cuánto delay Hay en el directo Uno Ay la mayoría Algunos tienen delay Algunos tienen delay Tienen el directo Muy agrasado Bueno Recién están poniendo uno Ok ok Hay más o menos Como unos Veinte segundos O diez Yo digo No sé Roxy Pasa la cucaracha Ahorita Ahorita va a venir Intermedio Veinticuagro Veintigres Veintidós Segundos Ok ¿Dónde salen Los NPCs? Creo que salen Abajo Sí Bueno Yo me quedo Acá arriba Arriba estamos Más a salvo Eh Mira Aquí hay una Un spawn De NPCs No sé No sé si van A spawnear Acá O es que Es arriba Arriba No es arriba Sobrevive Por diez minutos Comenzó la ronda Sí Ya no pongan uno Sí chicos Ya no pongan uno Era para saber Cuánto Regreso En el directo Había Cuánto Delay Había Pero creo Que Solo son Diez Segundos O veinte Voy abajo Porque aquí No hay nadie No sé Por qué Me pusieron En este Piso O voy A subir Avisen El Screamer Ajuaz Hace tiempo Que no me asustaba Hace tiempo Que no me asustaba En directo Ese sí fue Un susto real Me asusté Yo también ¿Cuál es tu canción Favorita? La que dice Ay no sé Ah una que es De Doya K Pero no me acuerdo El nombre La escuché En un día La escuché Como veinte veces Fuera de broma Escuché esa canción Un día Veinte veces Veinte veces En un día La escuché Pero no me acuerdo El nombre Pero es una De Doya K Que no me acuerdo Tengo sueño No te duermas Ahorita voy a gritar Para que te despiertes Va Ahorita voy a gritar Y te despiertas Todos están muertos Por allá No La que dice Hay una canción Que dice Que es nueva Salió hace poco Dice así Volví When you go For No voy a decir Esa palabra Porque es una gracia No creo que no la van a reconocer Fresa Oye Recién están diciendo Fresa Hace rato que dije Que dije que escribieran Fresa en los comentarios En el chat Y recién una Está diciendo eso Eso fue hace rato Los campos de batallas Más fuertes Lo dice tu fan Gracias ¿Cuál es tu juego favorito? No tengo De Roblox No sé Pero fuera de Roblox Creo que sería Los Sims Los 5 agro ZZ ¿No se escucha? O me están groleando Me están groleando ¿Verdad? Creo que voy a cambiar Reserver ¿Qué estaba haciendo? Voy a cambiar Reserver Chicos Están ahí Salvándose Más Sí Esa Sí se me escucha No me están groleando Yadira Hola Ahora ¿Por qué dicen Fresa? ¿Por qué están diciendo Uno? ¿Qué están haciendo? Hector Hector Urbina Saluditos Sí suena Ah ok Ok Así se escucha Ya pues Vamos a cambiar Reserver Un saludito para Pollo Abby Tigrecita Almengra Demon Personita Noble Andy Dino Dan 7 Saluditos para Pollo Hay como dos pollos acá Pollo a la brasa Digo Gael Saludos Gael Saludos para Yoaco King Gato Pari Rex Y Sonny Pau Y para Vale Y para GTRoxyK Siempre auto Saludándome Ya Ya mucho evade Solo jugué dos partidos Mucho evade Creo que es hora De abandonar mi canal Se parece A mi apodo Evoblox Ok ¿Quieren ver la cuenta De Roblox De mi mamá? Miren No, no, no No les voy a enseñar No, eso va a ser Para el video Ahorita no Hola 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 mía Gracias Soy tu fan Tuya Beses de Beses de Uru Saludos Para mía Gracias por verme Un beso y un abrazo Muchas gracias No, no, no Van a ver la skin De mi mamá En el video Ahorita no Eso sería mucho spoiler A ver Vamos a un juego Pero Les quiero invitar A alguien Voy a ver Quien puede venir Al directo El tocino Ni lo piensen Porque él no va a poder O sea Sacha no va a poder Gente Saluditos Para Yuli ¿Cómo estás? A mí Dicen Nadie Esperen un momento Uno Fresa Alecán No Oye Gente Me peleé Con Alecán Ahora somos Enemigos No es broma Voy a ver Si puede Hola Puedes Jugar Conmigo Ahora En mi directo Saludos A Estefanía Hola Estefanía ¿Cómo estás? Ay Lo escribí Más Más horrible Esto Esperen Bueno Si no responden Oh Alguien ha donado Dayana 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 Digo Mía Ah De Uruguay Eres Hola Saludos Mía Desde Para Uruguay Un beso Enorme Para Uruguay Los fans De Uruguay Saludos Gusto Terminó De estudiar Ah Mira Puede Hola Amigo Mejor Amigo Noto Bro Me vas a contagiar Mira que Todo el mundo Se está enfermando Hola Mejor amigo Hola amiga Hola amiga Hola amig ¿Cómo están Los tiempos? Bien amig Después de 50 años Que no hablamos Me asustó Dice Gente Perdón Por 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 Les que Les cayó La saliva De Alekan Que Está un poquito Enfermo Bien Acato Estoy en directo Te dije En youtube Si en youtube Ah Hoy me tocaba Ser directo en youtube Hace tiempo que no hacía Hola gente Youtube Roxy Roxy ¿Cuántos años? Tengo 22 Ya ya estoy vieja No pasa nada Dice No pasa nada Yo me veo de menos O de más ¿Tú qué me has visto en persona? No te ves de menos ¿De cuántos años? Roxy Tú la ves y dices Oye Niña Vete al colegio No No mientas No Tampoco así Tampoco así Dale Dí la verdad ¿De cuánto? Alejandra No de verdad Parece de 16 17 De verdad De 17 Pero de De 15 Ni loca Ni loca A lo mucho A lo mucho Apenas cumpliste los 18 Sí Alejandra Sosa Gracias por la donación Ya Alecán Te he creído acá Para jugar Roblox Hola Hola Ya chao Ya mucho Roblox Todo el mundo va a vivir Ahí este wey Ya vuelve Era broma 17 Me ponen 16 20 17 De 18 ¿Quién del chat ¿Quién del chat Ha visto a Roxy en la vida real? Solo algunos Y ya vieron que soy hombre ¿Qué? Sí Hola Daniel García ¿En serio? En serio dice Juega con Alechi Alechi mi Mi abuelo Dice Amiga Roxy es hombre ¿Ya ven? Ya Alecán ¿Quieres jugar un jueguito Que se llama Gresto Impress? Gresto Impress Suena Que me voy a decir Me voy a impresionar Sí Eso es pues Mira Yo voy a cambiar la categoría Tú me vas a decir ¿Qué categoría quieres que ponga? Tipo Vístanse de Digital Pong mi Chamba Sigma Digital Circus Digo Digital Circus Perdón Es el meme ¿Qué estabas diciendo? Daruma Daruma Ya te vimos Ya Daruma Ya te vimos Sal de ahí Daruma Sal de ahí Ahora mismo Daruma Ya vi Ya vi ¿Qué estás en mi cerebro? Ya te vi wey Ya Espera ya me uno ¿Por qué eres un teletubie? Del mewin Ya Este Nos vamos a disfrazar del mewin Es que ¿Cómo no te vas a ver? ¿Cómo no sabes mis videos del teletubie? Literalmente Este es un personaje antiguo Deberías meterlo en el escape del docinto No, no puedo Copyright Ah, de verdad Los teletubie tienen copyright Si es cierto Bueno, no es un No sé si te acuerdas Pero los teletubie ¿Qué? No ¿Se te lagió? ¿Qué? No, fuera de broma Se te lagió Un poquito Espera, déjame saludar Espera, espera, espera Te estoy descarando algo Chao Espera, espera Dale, Can Tarta de cumpleaños A ver, un saludito para Luana Que está de su cumpleaños Ah, ya Que está de cumpleaños Un saludo para Luana Muchas gracias por ver Mi directo, mis videos Espero que te la pases Muy bien Mira, te hago un baile Toda tiesa Espera No, no puedo bailar En este juego Bueno, igual Muchas gracias por verme Te mando un beso Y un abrazo Gracias Luana Por todo Espero que te la hayas pasado bonito Chicos Les quería decir algo Escúchenme Me voy a jugar Regres tu impreso Unas partidas Vamos a escoger la categoría Porque yo puedo escoger El tema De que hay que vestirnos Y Necesito que den una categoría En el chat ¿Qué puedo poner acá? Puede ser cualquier cosa Chao Tú, tú Hemos Hemos Me win Ya, le voy a preguntar A Alecant Si puede ser me win Va Y luego de eso Vamos a otro juego Voy a jugar Dos partidas acá ¿Y qué les iba a decir? Les iba a decir una cosa Pero se me olvidó Pou Eh, Pou También sería buena idea De Lea Play Eh, se me olvidó Que les iba a decir Sonic Tal vez Bueno, ya fue Me voy a desmutear Quizás me acuerde después Si me acuerdo Les aviso, ¿va? De ti De ti dice Hola Alecant Ya te puedes unir Te pasa el link Ahí ya Alecant ¿Qué te parece Si cambio El tema A Me win O Pou No sé ¿Dónde? Que todo el mundo Se vista de Pou En el juego ¿En el Pou? No, no, no Muy facilito Es muy fácil, ¿verdad? O sea, todos se van a vestir De marrón De seguro Que todos se vistan De Roxy De la vida real Ah, Roxy En la vida real Como estoy ahorita Sí A ver A ver, espérate Voy a coger el tema ¿Por qué? Porque soy una figura Toda fea Parezco el Enderman Es el cuerpo De una mujer Alecant ¿Cómo que un alien? ¿Seguro? Está horrible Ok, Alecant Criticando cuerpos O sea, ¿qué te pasaba? ¿Acaso una mujer Tiene la cabeza así? Obviamente Todas las mujeres Tienen la cabeza así Ay, dime que pagué Sí, bro ¿Cómo me cambia? Ay, el tema es demasiado real Roxy Roxy en IRL IRL significa vida real Ok, por si acaso Ay, en real life En la vida real Ok, les paso el Lean A la cuenta de Igre Saluditos para Mario Cagripán Les paso el El enlace Del servidor privado Sí, se te deforman Se te deforman Ahí va Ahí va el Lean Ahí va el Lean ¿Qué haces aquí? Vestirte pues O sea, el juego es como Fashion Famous ¿Te acuerdas? ¿Has jugado Fashion Famous? Sí, sí, sí Que tienes que vestirte Ya, algo así Pero un poco más actualizado Ah, ya Más pro Más chévere Más de este año ¿Entiendes? Más de los chavos Saluditos para Ariel Ulloa ¿Cómo estás? Saluditos para Roberto Guzmán Ya, ahí les pasé el Lean Ya deben estar en creando ¿Y si les sé a los chavos o no? Eh, sí, sí les sé a los chavos ¿A los chavos del ocho? Bro, tú hablas como que si tienes 40 años ¿Yo? Sí ¿Por qué? Sí o no, gente Que hablas como un señor Yo soy una mente joven Destina al futuro Bro, no mientas Todas las así Gente, sí o no Uno en el chasis, ¿verdad? Dos en el chasis Es mentira Ah No señor Tengo 23 años 23 años ¿23 años de qué? 23 días para los 40 Es broma, Alecán O sea, solo por tu voz Solo por tu voz Está bien, Roxy, no lo arreglo, ¿ya? Alecán, solo es por tu voz Hola, Luis Alecán, ¿y qué tareas estabas haciendo? Porque cuando yo Yo te dije para jugar Me dijiste Ya terminé mi tarea Si puedo No, no, no Estaba estudiando Le estabas haciendo la tarea a tu hermanito Ya, chicos Todos tenemos que vestirnos En mi versión Pero en la vida real No la de pelo rosita Ni la cucaracha Ni el dinosaurio Yo en la vida real Con el pelo azul ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé Aprende a jugar No, pues Bro, no te voy a hacer un tutorial Tengo cinco minutos para vestirme A ver, chicos Para empezar Yo no soy blanca Soy piel canela Y vamos por acá Y nos ponemos un pelo Yo sé cómo ¿Y cómo cambio Cuerpos de hombre y de mujer? Y están en el medio Ahora que lo pienso, Roxy Nunca te hice con el pelo amarrado ¿Cómo que no, Alecán? Una vez me dijiste eso Y yo literalmente Aparecí con el cabello amarrado ¿Qué? ¿No te acuerdas Cuando te presté una cola Para mi cabello? Para tu cabello Ahí voy a Voy a ponerme otra cosa A ver, chicos Yo voy a hacer Como me he visto Yo me pongo unos jeans Unos jeans Así Unos pantalones Y no, no tan No tan claros Así no me gusta Miren, miren Así no Ese no me gusta Un poquito Un poquito más oscuro, muchachos Así Y ahora Vamos a ver Una camisa A ver Una camisa que tenga Parecida en la vea real Aquí todas las camisas Son cortas Dios santo Parece que Les cortan toda la tela Para vender más Ah, ya Así, miren Tengo una camisa Igualita a esta Pero negra ¿Qué ropa de miércoles? Literalmente Alekan viene acá A criticar el juego No, no Pero es que Yo quiero vestirte pues Pero no sé cómo vestirte Y ahí Alekan Ok, ok Chicos Yo ya pasé el lean El lean ya Lo pasé hace rato Está por el chat Pero ya está lleno El servidor Por si acaso No me puedo poner cara Sí se puede Alekan Tienes que ir Me cobran por poner cara No, esas son El VIP El pase VIP Pero sí puedes Ay, Alekan No, perdón Ay, Alekan Yo no tengo el cabello Tan largo, eh Así, miren Sí, pero es que No hay otro cabello Más corto ¿Cómo que no? Sí hay El que me estoy poniendo Así, algo así Ah, es verdad Pero ¿dónde está ese? Tienes que buscar No, pero es diferente Aquí se puso al frente mío Ya, ahí está Dame permiso Me voy a poner unas Converse Porque yo solo uso Converse A mí Yo no uso los zapatos Que no sea Converse Yo también estaba buscando ¿Dónde busco los zapatos? Eh, en la sección de hombre Hay unos zapatos casi parecidos Como las Converse No, permiso You can't You can't Me dice, no puedes Ah, sí puede No, tus Converse son totalmente Ey, pero no me dejas cambiar Solo cambia lo del dentro Alecán Alecán, eres una abuela jugando No sé cómo se cambia Tienes que saberle más a los chavos Hola, saluditos para Emily Cota A ver, vamos acá Me voy a poner una cara Bueno, gente Yo tengo los ojos negros Ya casi marrón Así como que marrón Oscuro, oscuro Porque no existen los ojos negros Gente, no existe No existen los ojos negros Ya está confirmado Me voy a hacer así como que Pestañas Aunque yo ni me pongo Tantas pestañas Pero no me tapen Eh Porque toda la ropa Del, del, del Del torso están Ahí A ver, una boca Eh, voy a hacer Voy a ponerme la boca así Seria Una estrella estaría perfecto De verdad Porque yo no soy tan sonriente Me paro seria Aunque sí No soy mala No soy mala Solo que tengo así la expresión Y me voy a poner sangre en la cara Porque tengo, tengo sangre No, mentira A ver Me, ¿qué me pongo? Me voy a poner unos lunares Aunque yo no tengo lunares No tienes lunares Tengo, tengo un lunar en la nariz Pero eso no es mucho ¿Qué más me puedo poner, muchachos? Un saludito para Verónica A ver, ¿qué más tengo? Me hice algo de make-up Dios santo, pero yo no quiero make-up Yo me quiero poner una cara normal Ah, ya, tengo un collar Tengo un choker Ahí está Tengo un collar así parecido Solo si, sin las púas No tengo las púas Te voy a hacer Roxy Mewin ¿Está bien? Ya A ver ¿Y qué más me puedo poner? Ah, tengo lentes en la vida real Pero no lentes rojos No los que tengo ahorita Yo uso unos lentes No hay, no están los lentes de corazón No existen Sí existen, están ahí Ah, sí, ya los vi, ya los vi Pero ¿Cómo me quito las cosas que tengo puestas? ¡Ayuda! Alican, no te voy a ayudar Tú sabes No, Alican Aparte que vienes a criticarme Estoy criticando el juego Alican, tienes que darle Hay una persona con un sombrero amarillo Y unos lentes En una esquina A los lados Abuelito Penedor Y ahí te puedes quitar las cosas que tienes equipadas Literalmente te estoy Parece mi abuelo Intentando jugar Roblox Ya está, ya está Estoy modo full rock Si nada más que el pelo no me gustó No, no me dejaste ponerme lo que yo quería Es que tú Te tenía que estar enseñando cada rato Así yo no me quería vestir, ¿eh? Ya, más o menos algo así me he visto Más o menos algo así Solo que esos lentes no van Oh, alguien ha donado Ahí está Gracias, Bacon, por la donación Listo Cumplo Ya, a ver Este es Ale... ¡Alecan! ¿Qué es esa cara? Igualito ¿Alecan? No, te voy a dar un 3, Alecan No me convence Cero También, también cero Alecan, ¿no estás hablando? Ah, se me desconectó Ayuda, se me lagió el... Se me lagió el Discord Alecan Sí, se me desconectó Y yo estaba hablando Dos estrellas, Daruma ¿Esto es Daruma? Daruma, dos estrellas Así yo no me he visto Así yo no he visto Daruma Oye, el mío está a cinco estrellas Literalmente sí te veo a cinco estrellas No me gustó Esa cara no me gustó Te puse cara de Mewin Deberías agradecer Ay... Alecan, me estás ofendiendo Y voy a llorar Voy a llorar, Alecan ¿Qué es eso, güey? ¿Desde cuándo está Roxy? Bueno, dos estrellas por el pelo Mira, el pelo sí me gustó Porque es morado Pero así yo no tengo el pelo Así yo no tengo el pelo Dos estrellas Hola, Sangra Fashion Famous Fashion Famous Ay, perdóname Es que lo pronuncio mal Mira, Roxy, eres gris Ya, así me veo en la vida rara, gente Una estrella, una estrella No, le voy a dar dos estrellas Aparte, si tú tienes zapatos No, le faltó muchas cosas No, una estrella Le faltó muchas cosas Yo soy criticón ¿Qué criticona? Oye, el mío es el mejor Horrible Yo no llevo Yo no llevo lentes de corazón Cada vez que salgo Este sí está bueno Este Le voy a poner Le voy a poner cuatro Sí, algo le falta Le voy a poner gris Le voy a poner gris Porque luego todo está muy negro Sí, sí, está muy negro Alecan Yo no llevo mis lentes rojos En la vida Cada vez que salgo a la calle ¿Qué? No, una estrella ¿Quién dice esta persona? Oye, Alecan Te estás pasando de criticón, eh Te voy a tirar Te voy a abrir un hilo en Twitter Ahorita mismo A ver, también los zapatos Te estás pasando de hater Un salito para Sangra Gente, sí o no ¿Qué se está pasando ya? Está criticando Es que como no está haciendo directo Está chévere, está chévere Cuatro estrellas Aunque le faltó Que es verdad Le faltó los zapatos Le faltó los zapatos Le voy a dar un gris Porque Le voy a dar un gris Porque le faltó los zapatos Y porque se parece mucho al mío Creo que estaba viendo mi directo No, no Se parece Se parece mucho al mío No, esta no soy yo Esta es una Esta es una ¿Cómo se le dice? A las Monster High Una Monster High Pues una Monster High Yo no soy una Monster High Pero no tengo grabada Ya, te doy un 2 Te doy un 2 Hola Tac ¿Cómo estás? Roxy Pirata Dicen Este sí, un poquito Se parece el tuyo El que tú hiciste La mayoría que han pasado por acá Se parecen al mío Debe ser por algo Le voy a poner tres estrellas Yo también le vuelvo No, el tuyo también te copiaste de mí Feliz cumpleaños A Luana Oye, si lo hice totalmente ¿Cómo recuerdo cuando te veo? Ajá Ya mira Le faltó zapato Le faltó el collar La camisa no lleva Ay, esos lentes Los estaba buscando Esos lentes Yo le voy a poner dos No me gusta Yo le voy a poner un gris Solo que le faltó los zapatos El choc Ahí se me Le faltó el choc Sí Pero tú tampoco tenías chocer Roxy, soy tu papá Dicen en el chat Hola papá Ay, gané yo ¿Por qué no llegué ni tercero? Es que ¿Quién te conoce, güey? ¿Quién te conoce? O sea, gracias Gracias chicos por votarme Mira, ¿qué he puesto? ¿Cuánto quedaste? Quedaste en el quinto Agradece que quedaste en el quinto Porque el tuyo estaba feo El tuyo estaba feo Agradece ¿No estaba feo? Oye, mira, mira el mío ¿Dónde estás, güey? Ya, a ver A ver, vamos a criticar Ya, no te muevas, güey No te muevas Está bueno ¿Cuánto le dan, chicos? Sean honestos Del uno al diez Yo le doy un cero Aparte le puse cara a Mewin No, yo le doy un cero, amigo Yo le doy un cero Es que no sé La cara La cara Oye, oye Verdad, 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 verdad Que el siguiente sea yo Yo en vida real Ya, vamos a cambiar de server Cambiemos de server ¿Ah, necesitamos cambiar de server para eso? No, no, no ¿Para qué otras personas se engren? Ahí, ya está bien Un saludito para Camila Para Grorlando Para Linsano Para Folfaz Para Yoni Marcella Alecán, ¿no? Un saludito para Omar Para RoxyK XD D, D, XD Ryan Sonipao Y Frank Voy a cambiar de server Voy a reiniciar el server Así que atentos Para que vuelvan a engren Obras personas Por favor, chicos Si engrenon No vuelvan a engren Dejenle espacio A otras personas Que no hayan podido Engrar a jugar conmigo A ver, un momento Alecán, espérame Estoy reiniciando server Yo un 10, dice Dicen 9 de 10 La gente te está dando 100, pero por pena nomás Yo sé Yo sé Yo sé que te están dando 10 de 10 Pero por pena El mío era igualito a ti Mira, voy a abrir Instagram Ya, ahora te vamos a hacer a ti Alecán Chicos, les voy a enseñar Una foto de Alecán Para que vean Cómo es Alecán En la vida real Esperen, esperen Cuéntale A mi foto ¿Qué? Espérate No, no tengo esa Ya miren Una foto Este es Alecán Así se ve Alecán En la vida real Así que Los que se vean unir El server De eso va a agratar La categoría De hacer a Alecán En IRL Siguen No, no lo sigan Qué broma Si quieren seguirlo Síguenlo Ya, a ver Es Argo Dicen No, no No se parece nada a Argo Argo es una anciana No me parezco nada Argo es una anciana De verdad Es broma Es broma Ya, ahí voy a Voy a grab Únete rápido Alecán Te pasé el nuevo link No se lo pases a nadie Ya se lo pases a nadie A todos mismos en el chat Ya, ya, ya No se lo pases a nadie Saludos para Abigail Hola Ya, déjenme primero Configuro la categoría Y les paso el link Alecán En IRL Nadie te va a hacer Alecán Yo voy a calificar Ya Yo también voy a hacerte Yo también te voy a hacer Alecán Ya, ahora sí Les va el link A la cuenta de 3 2 1 Ya Hay barba en el juego Eh, no, pero Creo que las caras Vienen con barba Algunas Es que en el juego No hay muchas cosas De hombres Son más cosas De mujeres Ajá Eso es difícil Pero te vamos a hacer Te vamos a intentar hacer Saluditos para Mushiro Toquito Es la segunda vez Que te saludo, creo Hola El random Hola Natalia Me quedé atrapado en la pared Ah, tienes que darle click en la pared Para desguiarte Mira ¿Me ves? Eh Click en la Sí, sí te veo Click en la pared Ah, sí Ya, listo ¿Por qué se huía así? No sé No sé Le voy a preguntar a la creadora mañana ¿Ok? ¿Es creadora? Sí, es mujer A ver Le voy a hacer Le sabe los negocios Sí, mujer de negocios Hombre de negocios ¿Qué canción más? Saluditos para Estefanía Cuencan Quecan Quecan Chicos, ya se llenó el servidor Por eso les aparece lleno de seguro Por eso no se pueden unir Es que ya está lleno Alecán en vida real Ya Ya, vamos a hacer a Alecán en la vida real Ya, ya, gente Ustedes me dicen si me va quedando igual Ya, claramente Lo primero Lo primero es Me voy a Primero me voy a cambiar el cuerpo a hombre Obviamente porque Alecán no es mujercita O quizás ¿Quién sabe? Es mujer y no nos damos cuenta Mira, yo me voy a poner mi Voy a poner mi outfit favorito ¿Ya? Unos shorts nomás Unos shorts y una camisa Y unos zapatos Alecán ¿Este es tu color? No Es que yo soy más básico Para vestirme la verdad A ver Vamos a buscar una camisa de hombre ¿Dónde están las camisas? Yo no he vestido un hombre La verdad En este juego De verdad Oye, de verdad Yo no tengo tanto misterio Para vestirme De verdad Ya Y vamos a ponerle unos shorts Un short, gente Así Un short como que medio negro Para azul Negro y azul Ay, ya vi a una chica que te está haciendo igualita 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 Ya, vamos a ponerle el cabello largo Porque Alecán tiene cabello largo, gente ¿Este te va a decir dónde pongo el cabello? Búscalo Y No me parece gracioso Ya Aquí está Alecán Y tiene unos zapatos Obviamente tiene zapatos, gente No, no me pinté el polo Me lo quería pintar A ver Los zapatos son como que verde Oscuro Oscuro No, no son verdes los zapatos Estás confundiendo No, yo estoy haciendo Yo me estoy guiando por una foto de Instagram, eh ¿El pelo dónde me lo pongo? ¿El pelo te lo pones acá? Ay, ya ¿Cómo no te vas a correr si ahorita me hiciste a mí? Ay, este pelo es uno muy largo Eh, tengo que ponerte una bandana Porque tú usas esas bandanas ¿Cómo se llama? Eso que Bandana Ya hace tiempo que no la uso Entonces, ¿qué te pongo? Ay, te voy a poner este gorro, ya Parece una bandana casi Está bien A ver, le voy a poner una textura ¿Cómo me va quedando, chicos? De Luna 10 Un saludito para Ay, espera, espera Se va muy rápido Diego Diego, hola, hola También hay un detalle que la gente no sabe Mejor no digo lo que estoy pensando Hola, Ania Ania, digo 10 de 10 ¿Se parece? ¿Se parece a Alecán? No, no Yo, please ¿Verdad? ¿Dónde me pongo cara? Un saludito para Ania Eh, la cara, pues, donde dice Maquillaje No, pues, son caras todas maquilladas Qué copión, hermano Qué copión Acabo de ver una persona que me copió No voy a decir nada Pero habrán señales A ver A ver, vamos a hacerle Vamos a ponerle una cara de Mewin Cara de Mewin Está toda maquillada de las caras Y que tenga barba Que tenga barba Oye, ¿dónde? Alecán, se te la dio ¿Dónde, dónde cosí una bandana? Yo le puse un gorrito Para que parezca Para que parezca Como una bandana ¿Lo puedo girar? No sé No, está horrible No, está horrible No se volviste a mí ¿Me estás copiando? ¿Qué copiona? No puede ser ¿Quién? ¿Quién se está copiando? ¿Quién se está...? Oye, yo ni estoy acá ¡Cállate, Alecán! ¡No me veas! No me veas De verdad, no puedo creer que copiando Yo no me estoy copiando Yo estoy viendo una foto de Instagram La salchipapa, hola ¡No me veas! ¡No me puedes ver! Ok, no me estás viendo Un saludo para Gavino Lara Haz un video de crítica a Alecán Dice en el chat Ya A ver, Alecán tiene Lentes a veces A veces Alecán usa lentes Listo Ya, chicos ¿Cómo me está quedando? Hermoso, ¿verdad? Hermoso Hermoso Saludos para Renata Renata Tordoya Cero Los que digan cero Es porque Es porque tienen envidia Es porque tienen envidia Porque Porque la cara está espectacular Es porque Hola Ok, ok Veo que están diciendo cero Porque tienen envidia De la cara espectacular Alecán ¿Estás vivo? Ay, se me volvió a cerrar el Discord Mal aquí ¿Me agregaste solicitud? No tengo espacio para agregar Anda raro tu internet, ¿eh? No, es tu internet Es tu internet Que también se te escucha lajeadito Acá no hay aretes Ni brazaletes Nada, ¿no? Sí, hay Pero tienes que buscar A mí me da flojera Por eso no busco Ok Ok Los que dicen cero Los que están diciendo cero Porque Porque tienen envidia, muchachos Yo creo que sí Mañana hacen cero el PRI ¿Cómo así? ¿Pero ya estás en mi celular privado? A ver Ya Ok ¿Cuánto le dan al mío? ¿Y esa cara? Bueno, porque tú me pusiste una cara de hombre Yo también te pongo así Los lentes Los lentes Y muévelo, nena Y muévelo, nena Y muévelo, nena Eso, Alecán Eso, Alecán Eso, Alecán No son verdes Son más mostaza que verdes Mira, me aguarda Horrible Ni siquiera tiene cara Ni siquiera tiene cara ¿Cómo que no? Oye, yo no me conozco Ok ¿Quién se viste? ¿Yo o tú? ¿Tú no tienes cara en la vida real? ¿Tú? Alguien ha donado Es que toda la casa tenía el maquillaje La Pilar del Gato donó 20 pesos mexicanos No, la que yo me puse no tenía maquillaje Ale Canemo Ale Canemo Le voy a dar cuatro porque Yo le doy un gris Yo le doy cuatro por los zapatos y por el collar No uso un tipo de collar así Hola Leon Hola Leon, el artista Soy tu fan Gracias A ver, ¿qué dice la Pilar Gato Racing? ¿Qué temporada más de Demon Slayer? En la temporada 2 del capítulo 4, creo Le voy a dar una estrella a este Saludos a mi mamá Y saludos para tu mamá Saluditos Saludos a tu mami A ver, parece que se mío este Ale Canemo Parece que tiene miado Yo le doy gracias Greya Porque tiene miado Y tú siempre te orinas Cada vez que nos va Cada vez Cada Cada vez que nos reunimos Cada vez que nos reunimos con Ale Canemo Se orina Yo no sé por qué Yo creo que es para marcar territorio Ay, qué gracioso Ya, ese sí me gusta Ese sí me gusta Está bueno Ay, ese está Ah, bueno, el pantalón más o menos El pantalón parece el abuelito El pantalón, la camisa Los aprózame Sí, lo voy a dar tres estrellas Por la fuerza Dos Hola Isa, Roblo ¿Cómo estás? Que se salgan cinco ¿Qué es esto? Dice Ale Cani Ese césped que tienes en Ahí Sí, ya sé Una estrella Parece césped Le voy a dar un dos No, yo le doy una estrella Ok ¿Qué header, ah? Dándole Cero estrella La salchipapa Las zapatillas Nada más Verdes Cuatro estrellas No, tres estrellas Faltó los lentes Está bueno Está bueno Faltó Faltó los lentes Eso sí Dicen Dicen seis en el chat Dicen Que le dan seis esgrillas Hola Grandano Pro Estoy bien ¿Y tú? Amigo Amigo ¿Qué es esto? Una estrella Cinco esgrillas Cinco esgrillas O nada Sí Es que Ale Can Va sin pantalones También Mira Se orina Y va sin pantalones O sea Igualita a ti Ale Can Este es Ale Can Este es Ale Can Este es Ale Can Este es Ale Can Muchacho Le doy Le doy ingres Le doy ingres Pikachu Hola Pikachu Saluditos para Sebas Que se llama Sebas Dice Eh Si en el directo En Argentina Y es de noche Sí En Argentina Es muy tarde De hecho Ya creo que Mira Claramente Soy este Eres una mujercita Ese Eres una mujercita Perdón Una estrella Ale Can Este tiene que ganar Es una mujercita Ale Can También es una mujercita En la vida real Cuadro de cuadro Te doy Diez de diez A ver Vamos a ver Dios santo Ni se esforzaron Hermoso Mira Es que está posando O sea Yo le doy dos estrellas Porque posó Nomás Yo le doy dos estrellas Porque posó Ni zapatos Le puse Ay Daruma Daruma Yo Ni te defiendo Daruma Ni por dónde Defenderte Daruma Yo te doy cinco Daruma Una estrella Oye Como que cinco Ya dos 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 estrella Literalmente Se parece Doy acá Hola Roy Huertas Dicen en el chat Ale Can Está bien buena Vas a decir Que tú te parece Más a mí Que yo Obviamente Yo me parezco Más a ti Ya 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 pues Ya cambiamos de juego Ale Can Eso es imposible A ver Voy a mandar saludos A los Ahí se me está lajeando Alex un saludito El Mewin Siete Un saludito El Pepe Agua El Primo El Manuel Eduardo El Primo De Aruma Caviar Las Salchipapas Saluditos Para Malanquin Para Mayita Para Guayne Y para Yeter Y Ya chicos Me salgo Vámonos a ver el juego Ya Ale Can 10 de 10 A la próxima Hay que hacer a Sacha Juega y Argo En la vida real ¿Qué te parece? Ay Se me volvió a cerrar El Discord Ay Dios Esperen chicos Se me está cerrando todo Se me está cerrando todo No sé por qué Tengo demasiado Las No sé si alguien Está descargando cosas O me están robando El internet Los vecinos Me están robando El internet Ale Can ¿Me escuchas? Chao Mia Que vara Rodin Sí, sí Soy Rodin Saludos Buenas noches No sé quién Me está robando El internet Ya Vamos a orojuego Ale Can Ale Can Ale Can ¿Me escuchas? Otro aliado Saludos para Among Us Colombiano Ya chicos Yo creo que ya es hora Ya es muy tarde Mañana tienen clases Yo también tengo clases Mañana de inglés Yo creo que es hora De irnos a Natural Disaster De 200 personas Ya Ya es hora de despedir Ya jugamos Evade Ya jugamos Evade Fue el tercer juego Que jugamos Nada, nada Nada, nada ¿Qué fue? ¿Qué se grita? Me la hicrocuté No, me pasó corriente Me pasó corriente Por eso grité ¿Qué te pasó corriente? Un cable Un cable cortado ¿Por qué te dices un cable cortado? No sé, no sé Ya Lo tengo que arreglar Lo tengo que arreglar Es que cuando te pasa corriente Dicen que es bueno gritar Para que se vaya todo La alegricidad de tu cuerpo Cosa de la abuela Perdón, perdón por ese grito Creo que desperté Los que estaban durmiendo Alecán Me está botando Se me volvió a cerrar el Discord No, estoy quedando callado Ay Una Roxy antigua Una Roxy antigua No me han unido No me han unido Ya se llenó Ya se llenó el server Creo Una Roxy Oh, la Roxy antigua ¿Qué eso se llama? Se emocionaba Es que me emociona ver Que tengan esa skin Más antigua Oh my god Una Roxy de verano Una Roxy ¿Se la comieron? Porque desapareció Hay 255 personas en fila Sí, hay mucha gente ya Te comparto pantalla Para que se me laje más en directo Me patearon Esta gente Hola Dog Day Saludo Dog Day N Y boludo Me patearon Qué maleducadosa Qué maleducados Ya pues Te comparto pantalla Espero que no se me lajea el directo Ahí está Se llama Naturalizaster Alecán Te escucho muy lejos ¿Estás lejos? Sí, estoy acá Allá Cállate Yo solo puedo gritar en directo Tú no, bro Ya Perdón No agarra mi porquito Perdón Mira, mira Aquí te va el mono Uja, 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 uja Sí, déjalo Dile que no se mota mi puerco ¿Qué? Uja, uja, uja ¿Le tienes más de caballo a mi puerco? Se mola Oye ¿Tú nunca has visto a mi puerco? ¿Tienes un puerco de verdad en la vida real? Sí, sí Nunca lo has visto ¿De mascota? Sí ¿Y te lo vas a comer en Navidad o no? No Oye De ahí sale un buen cerdo al palo, eh Yo creo que No, no, respeta, respeta Respeta, respeta A Pegrito Perdóname, Pegrito No sabía que tenía nombre No, de verdad Mira, mira No, mira, mira Todo está en cámara, mira A ver, lo va a cargar A ver, chicos Les voy a enseñar el cerdito de Alecán Miren ¿Estás viendo? Espérate, le voy a compartir Ya A ver, enséñalo Alecán Deja de grolearme, por favor Yo pensé que era la vida real Es la vida real Yo soy el puerquito ¿No estás viendo? Ya, Alecán Ya, a la próxima sí te baneo, eh No, sí me la creí No, sí me la creí Sí me la creí, gente Yo jugando Ya A ver, yo creo que ya me voy Alecán, me voy despidiendo de ti Eh, muchas gracias por venir a jugar conmigo Así de repente ¿No que me ibas a pagar 50 mil dólares por estar con acá? Era broma Era parte de un video Que pronto vas a salir Cazando, este Robafortunas Interesados en cámara ¿En rollo? Porquitos en cámara Ya, dale, Alecán Chao Despianza de Alecán, chico Ya se va Chao, gente 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 Dios mío Es el Ay, al fin Ya no voy a tenerlas Teníanlas por eso Se 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 la gió Se la gió Se la gió ¿Hola? Uno en el chasis Me ven Es que se salió Creo que porque se salió Alecán de la llamada Y yo también me salí de la llamada Y creo que hizo Hizo que se la giara todo Ya se arregló Ya se arregló Ok, ya Dios que la Dios mío No me lo quiero imaginar Luego voy a ver la repetición Para ver cómo fue Qué buena internet Gracias, Semi Muchas gracias Cada día van mejorando los directos Calidad Directos de calidad Para todo el mundo De aquí Para todo el planeta Muchas gracias por apoyarme Los directos van mejorando Con mucha calidad A ver, chicos Yo creo que ya es hora de irnos Gracias a todos los que estuvieron conmigo Hasta el final del directo Los aprecio demasiado Yo sé que algunos no pudieron conectarse a mi directo Porque obviamente ya están en clases Exámenes, tareas Bueno, entendible El viernes subo video nuevo Con mi mamá Jugando rolos con mi mamá De la vida real No es broma No es que congrate a una señora Ahí rando de la calle Y le dije ¿Quieres salir de mi video? No, no, no Es mi mamá La 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 señora que me dio la vida Esa Es mi mamá, gente Mi mamita once Este Ya los veo el viernes Para ese nuevo video Muchas gracias a todos Por Por quedarse hasta el final Se les quiere mucho Gracias a Mila Por venir acá a moderar O no sé si moderaste Pero gracias Saludos Nos vemos el próximo La próxima semana Con nuevo directo Y este viernes Con nuevo video Cuídense Los amo mucho Voy a mandar saludos Ya para irme A ver Pidan sus saludos en el chat Pidan sus saludos en el chat Que recibe Ah Mañana voy a hacer directo en Twitch A las IPM Mi canal de Twitch Está en la descripción Creo O se los paso Esperen A ver Déjenme Alejo la cámara Porque Para que se vean algunos Listo A ver Saluditos Para Mick Fresa ¿Cómo que fresa? Hola Jocelyn Dulce Ramita Un saludito Saluditos para Leonardo Wilson Almita Saluditos para Kevin Para Carolina Para Huda O Yuda Saluditos para XDD Para Seban Para El Pou Por Ahí está mi canal de Twitch Lo voy a fijar chicos Lo voy a fijar Mi canal de Twitch está fijado Esto también lo voy a cancelar Ahí está fijado A ver Mañana voy a hacer directo A las IPM Hora peruana Hola Saluditos para Lucía Para Juan Para Bri Para Bri Para Karna Soul Uzi Dorman Mateo Para Daisy Para Patito Para Wilson Hola Marcos Un saludo Para ti Santi Saluditos para Soro 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 Voy a hacerte Soro A ver Se me olvidó la pronunciación Saludos para Yagu Para Vic Ah verdad Se me estaba olvidando Voy a poner el El chat para miembros En un ratito Para Patito Yete Y para Chaolin Saluditos para Lorena Para Kirby Para Annie Alan Para Corin Valery Para Victoria Ayuda Ayuda Me llamo Flopa Hola Flopa ¿Se llama Flopa? O sea Apodo Para Jan Yo creo que Las futuras Generaciones Que vayan a Tener hijos Le van a Poner Unos nombres Más raros A su Hijo A sus hijos Como tipo Flopa No sé Si ya Hay algunas Personas Que se Llaman Goku O sea Que se Esperan En las Futuras Generaciones Hola Lía Un saludo Para Eñe Se llama Eñe Hola Rosa Ede ¿Cómo Estás? Para Romina Valenzuela Saluditos Para Eric Para Guadalupe Adeliza Ah Si Yo me llamo Roca Como salgo Volando Debe ser Por la Skin Para Dana Para Lucy X Para Pou Bianca Mateo Soldado Jose Gamer 129 Yana Kemi Angelita Rafa Dana Albert Y gatitos Nocturnos Ya chicos Ya me despido Gracias por estar Conmigo en el directo Voy a poner A ver Esperen un momento Tengo mucho La Tengo mucho La Gente No puedo Hacer Nada Con este Lada Esperen Ya A ver Ya pueden Hablar Ya pueden Hablar Escriban 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 Miembros El chat Está por Unos Segundos Para Miembros Porque Yo lo prometí Al final Del directo A ver Escriban Los miembros Del canal Los que se quedaron Hasta el final Hola Hola Por fin Dice Saluditos Para Galleta Hola Gente Digan Hola Digan Digan Algo Porque Van a aparecer En el directo Van a aparecer En el directo Digan Hola Hola Rexy Háblame Hola Que onda La people When you Know You Know Cuando Lo sabes Lo sabes Cuando lo sabes Lo sabes Es un momento Digan algo Digan algo Loco Es un momento Gente Al fin Dicen Ya Voy a contar Hasta veinte Uno Dos Saludos Jimena Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Se van al sótano Se van al sótano Se van al sótano Adiós Regresen al sótano Los quiero mucho Miembros Gracias por apoyarme Siendo miembros En el canal Ahora se van al sótano Ahí está Mamita Sí Y ahora todos Pueden hablar Todos pueden hablar Ya todos pueden hablar Chicos Ya Ahora sí me despido Gracias a B Maygracera Por hacerse miembro A Andy Gamer Gracias por hacerse miembro Bienvenidos Chao Los quiero mucho Cuídense Buenas noches Vayan a cenar Los que no han cenado Y abríguense Por si en su país Ya está haciendo frío Qué bueno Es que ya volvió el frío Gente Me siento feliz Al fin volvió el frío Adiós Bye 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 Ay, perdón Chao Bye, bye Adiós